4 de la tarde del 24 de diciembre 4 de agosto de 1970, Hospital de Mariquita, siete meses después del encuentro con el platillo volador. En el séptimo mes de embarazo y de forma prematura, en un parto sin dolor, sin ningún tipo de anestesia, sin pujos, sin hemorragias y sin otros problemas propios del alumbramiento, Doris dio a luz una niña. Al momento del alumbramiento y mientras el médico sostenía a la bebé en sus manos, él y la enfermera que lo ayudaba se miraron entregados. Miraron a la nena y se volvieron a mirar. Alco no encajaba. La marcianita. 51 años. Seguramente hoy. Sí, eso sí puede ser verdad. Su apariencia no es la de una señora, sino la de una mujercita de 25 o 30 años. Muchos no revelan la edad. Eso dice el mito, el cuento, la leyenda. Bueno, la serie completa de la marcianita ya está en nuestro canal. Pueden oírla, conocerla, la primera parte. Falta la segunda serie que irá más adelante. Iniciamos el programa con un cuento de ovnis, algo que tiene que ver con apariciones raras y extrañas, con actos de pronto amistosos y con lluvia de cosas. Una historia que escuché por allá hace años en el departamento de la Guajira, cuando asistí a la celebración de un aniversario de un centro de producción de gas llamado Chuchupa. OVNIS en la Guajira. La arepa gigante. Ocurrió en el año de 1984, en algún lugar de la costa entre Riohacha y Manaure, en el departamento de la Guajira, en Colombia. Otoniel, indígena guajiro, junto con su hijo y dos hermanos, normalmente salían en faena de pesca a las cinco de la tarde, con el objeto de colocar una docena de nazas, un cajón, una trampa de pesca hecha de madera artesanal, una estructura cuadrada rodeada de una red. Una caja, que tiene entrada, pero no tiene salida. Solo una tapa que normalmente se ve bien amarrada. En su canoa de madera provista de motor, salieron para ubicar sus trampas o nazas en un sitio medianamente profundo, a unos dos kilómetros de la costa. Fueron allí para ubicar las nazas en los arenales, en las praderas de la gran planicie que hace la plataforma submarina de la Guajira. Al colocarlas en el fondo, las nazas de pesca ofrecen un refugio artificial, a donde los peces que vagan por los fondos, arriman y comienzan a darles vueltas. Luego, encuentran una oquedad, y convencidos de que es un buen refugio, entran. El asunto es que esa única entrada es una trampa. Los peces logran ingresar, pero no pueden volver a salir porque la boca, por dentro, está rodeada de espinas. A las ocho de la noche, después de colocar sus jaulas en diferentes lugares de la planicie submarina, se acomodaron en la canoa para comer un refrigerio, y luego regresar a su caserío, ubicado a la orilla del mar. Estando en la canoa, con una noche oscura, de un momento a otro sintieron un sonido que brotó del cielo. Un silbido tan fuerte, que les obligó a taparse las orejas para huir del ruido. En eso, Otoniel gritó, ¡La arepa! ¡Tírense al piso! ¡Tírense al piso! Todos le obedecieron. Un momento después, el silbido pasó, y entonces el cielo se iluminó. Luego, escucharon una ventisca pavorosa, y con ella el sonido de mil aguas. La canoa se balanceaba, y el aire como que la chupaba. Entonces, todos acostados en el piso de la canoa, alzaron con cuidado sus cabezas por la borda, y al momento vieron, según palabras de Otoniel, una arepa grandísima, negra y con luces. Una arepa que flotaba, y por debajo, en un hueco luminoso que tenía, chupaba el agua del mar. Un agua, que como un remolino subía, y se metía en la barriga de la arepa. Asustado, Otoniel prendió el motor de la lancha para huir, pero, al encender la máquina, el sonido del agua cesó, como si hubieran cortado el chorro. Y luego, vieron que el agua, que no alcanzó a entrar en la barriga de la arepa, cayó, se desplomó con un ruido de mil aguas. Todos quedaron empapados. El motor fuera de borda se apagó. Y entonces, la arepa descendió a unos metros de la superficie, acercándose a ellos. Mientras tanto, Otoniel intentaba infructuosamente prender el motor. Entonces, con la arepa ya cerquita, vieron que tenía ventanas, y en una de ellas había unos señores monos, como gringos, que alzando la mano los saludaron. Ellos, aterrados sin saber qué hacer, contestaron. Levantaron la mano, y la sacudieron. Luego, la arepa se elevó, y se alejó. Y entonces, Otoniel y sus compañeros, vieron que se fue, y se acomodó a un kilómetro de distancia, de donde ellos estaban. Y nuevamente, la luz de la arepa, iluminó el mar. El sonido del agua llegó. Entonces, Otoniel dijo, se están robando el agua. Y luego, llevándose la mano a la cabeza, agregó, ¿no habrá alguien que les diga a esos gringos desgraciados, que no nos espanten los peces? Los compañeros se escucharon, y asintieron con la cabeza. No había nadie que le dijera a los gringos desgraciados, que no espantaran los peces. Luego, esto contó Otoniel, todos sintieron muchas ganas de hacer popó, y les tocó asomar la cola por la borda, y hacerlo en el mar. Otoniel, recuerda, que no supo si fue por el miedo, o por alguna otra cosa que les hicieron los gringos. Pero en todo caso, ese día, todos poposearon. Y en su cuento, Otoniel repetía preocupado, repetía constantemente, ¿no habrá alguien que le diga a esos gringos desgraciados, que no espanten los peces? La historia del encuentro no terminó ahí. Esa misma noche, en la que vieron la arepa gigante, regresaron a su caserío de pescadores. Regresaron a esperar al día siguiente, para recoger sus nazas o trampas. Y ya estaban dormidos, cuando a eso de las doce de la noche, todos en la pequeña aldea, escucharon un silbido, el mismo que Otoniel y sus compañeros oyeron, antes de ver la arepa gigante. Nadie quedó acostado, y tapándose las orejas, se levantaron de sus hamacas, y de sus esteras en el piso. Entonces, el silbido pasó, y luego, escucharon un ruido como de piedras, que golpeaban el techo de sus chozas. Algunas de esas cosas que caían, eran grandes, y pasaban derecho, rompiendo el techo de fibra vegetal. El golpeteo, por un momento fue espantoso, pero, por fortuna, no duró mucho. Luego vino el silencio, pero, en el piso se escucharon golpes y brincos, muchos brincos. Entonces, Otoniel, prendió su mechero de petróleo, y aterrado, observó en el suelo, un pocotón de peces, unos muertos, y otros vivos. La algarabía en la pequeña aldea fue total. Con linternas, mecheros y canastos, todos salieron a recoger. Sobre las casas, había caído una lluvia de peces. Esa noche la pasaron recogiendo pescado. Cuando el sol despuntó y alumbró, todos vieron y concluyeron, que la lluvia, solo cayó en las casas y los patios, que más allá de 10 metros alrededor de la aldea, no cayó nada. Ese día, la mañana la pasaron arreglando pescado, desescamando, sajando, salando los más grandes, y poniendo a secar al sol los otros. Entonces, Otoniel, rodeado por sus hermanos y su hijo, y mientras arreglaban los peces, levantando la cabeza, dijo, Esos gringos desgraciados como que me escucharon, y para excusarse, me mandaron esta pesca. ¿No habrá alguien que le diga a esos gringos desgraciados que no espanten los peces? La arepa voladora. No había escuchado yo ese nombre nunca. Esa fue la primera vez que escuché una definición tan criolla como esa de la arepa voladora. Lluvia de peces en muchas partes del mundo. Los meteorólogos dicen que son producto de la fuerza de los huracanes o las trombas de aire que recogen agua de los lagos y del mar, y luego botan los peces en diferentes lugares. Es un hecho, existen, pero que tenga que ver con un evento premeditado, aparentemente de la arepa voladora. No se sabe. Bueno, las sombras. Es un tema que da mucho, mucho para hablar. Aquí a veces yo me pego unos sustos porque con el rabillo del ojo veo que pasa algo de pronto en el piso como un perrito. Pero no se sabe, puede ser pura imaginación. Y como ya es costumbre acá de presentarles a ustedes una historia bonita, una historia para dormir, descansar, bien buena, vamos con una historia de sombras, audífonos, cobijitas, el vinito que no falta para algunos amigos tobaristas y un cuento bonito. ¡Ojos de sapo chupón! 11 de la noche en el pequeño apartamento donde Ingrid y Johanna vivían junto con sus papás. Mientras Ingrid duerme a pierna suelta, con la boca abierta y babeando en el pequeño cuarto que comparten, Johanna entra suavemente a la habitación para no despertar a su amada hermanita. En un cuarto aledaño duerme don Hugo, el papá ingeniero electrónico. Doña Caterine, la mamá, la enfermera, esa semana cubría un turno nocturno en el hospital, un hospital de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Luego de entrar con sigilo, Johanna se cambia y vestida con su pijama larga, de algodón, estampada con primorosas y grandes flores amarillas, se arropa y se acuesta de lado mirando hacia la pared, dándole la espalda a su hermana, cuya cama se ubica contra la otra pared. Johanna se duerme pensando en sus estudios universitarios. Doce horas de aquella tenebrosa noche. Afuera, en la ciudad, llueve con fuerza y la lechosa luz de los relámpagos se filtra por entre las persianas, por entre las persianas de la única gran ventana del cuarto. Johanna, que desde hace ratico ha tenido un sueño intranquilo, por causa de los truenos, siente frío y se arropa bien con las cobijas. ¿En eso? Percibe que alguien se sienta con fuerza a los pies de su cama. Johanna, extrañada, se gira y mira. Ingrid, prende la lámpara en la mesita de noche y queda sentada en la cama después del gran grito. Entonces, ve que Johanna está arrinconada contra la esquina de la pared del cuarto, contra la esquina donde está su cama. Don Hugo, aterrado por el alarido, ingresa al cuarto. Prende la luz del techo y encuentra una Johanna pálida y transfigurada. Una Johanna mirando hacia los pies de la cama con ojos desquiciados. Don Hugo pregunta que qué le pasó, que qué tiene. Y al no poder tranquilizar a la niña, le pide a Ingrid que traiga un vaso con agua. Asustado, por el estado de conmoción de su hija, le da a beber el agua. Y luego, cuando ya está más calmada, le pregunta que qué pasó, que qué le duele, que si está enferma. Johanna mirando al vacío, a los pies de la cama, le dice. La sombra, la sombra, la sombra, la sombra se sentó en mi cama. ¿Cuál sombra, mija? preguntó Don Hugo. La que tiene ojos de sapo y trompa chupona. Contestó Johanna. Ay, mija, eso fue una pesadilla. Eso no le pare bolas, quién sabe qué comió. Y por eso tuvo pesadilla, un mal sueño. Eso dijo Don Hugo como para calmarla. No, papá, seguro que yo la vi. Contestó toda la armada. Ingrid, más valiente que su hermana, mientras el papá atiende a Johanna, salió a revisar las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado. Nadie entró. Ingrid y Johanna se fueron a dormir el resto de la noche al cuarto y a la cama de los papás. A Don Hugo, el papá, lo mandaron a dormir solo, en el sofá de la sala. Don Hugo, acostado y arropado, pensaba que quizás su hija Joanita, a escondidas tal vez, estaba fumando porquerías. Entonces, se acomodó en el sofá. Las horas pasaron y a las tres de la madrugada ocurrió lo imposible. Al pobre Don Hugo, tuvieron que darle un aguardiente doble para que se calmara. Luego explicó. La sombra me estaba mirando con sus ojos de sapo. Tenía una boca chupona. Y me respiró en la cara. Cuando Karina, la mamá, a las seis de la mañana llegó, encontró a Don Hugo y a Johanna, todos trasnochados, sentados en el sofá de la sala. Ingrid, la valiente, a un lado, en una silla, dormía como si no hubiera pasado nada. Entonces, Don Hugo y Johanna le contaron su historia a la mamá. Y Karina se rió. Se burló de ellos a carcajadas. A las ocho de la mañana, después de despachar para el trabajo a Don Hugo y a sus estudios a las niñas, Karina se desnudo en su cuarto para bañarse y luego, ya empillamada, ir a dormir el resto del día, pues su turno de enfermera nocturna en el hospital la dejaba agotada. Entonces, al salir del baño, del baño privado en la habitación, Los vecinos, intrigados por los gritos de la noche anterior y aterrados por el nuevo y horroroso lamento, salieron a ver qué pasaba. Y en el corredor de los apartamentos encontraron a Karina en pelota y estaba temblando. Dos vecinas hogareñas, atentas y solicitas, al ver el estado de su amiga, la entraron al apartamento, la cubrieron y escucharon que ella había visto un ser de cuerpo humano, un ser de color negro que salió de la taza del baño. Un ser que era como una sombra negra, con cara de sapo y ojos saltones. Un ser que tenía una trompa grande como de elefante, una boca chupona. Karina contó que al principio ella quedó como paralizada, pero cuando la cosa se le abalanzó, gritó y salió corriendo. La sombra negra de ojos de sapo y boca chupona. La sombra. ¡Qué horror! Eso pasó en un apartamento aquí, muy cerca, en la ciudad de Bogotá. Esa es más o menos la historia que me contaron. El caso es que ahí el mundo de las sombras, como les decía al comienzo, tiene mucha tela por cortar, hay mucho que hablar de ese mundo de las sombras. Y este es un pequeño informito sobre el tema. Oscuridad, miedo, situación que para muchos es aterradora, y en la oscuridad se dice que los ojos pueden engañarnos. Una bata, una toalla colgada en la puerta o en una silla, se convierten en una sombra o en una persona. En la mayoría de las ocasiones, estas visiones nocturnas se pueden explicar fácilmente, se pueden explicar como producto de la imaginación. Pero en ocasiones, dicen, no hay explicación. En general, en todo el mundo, la idea de que hay alguien más entre nosotros es persistente. Alguien que se manifieste en las noches, e incluso de día. Sombras que pasan de un cuarto a otro, que suben o bajan por las escaleras. Sombras que en las noches se sientan en el pie de la cama. Figuras oscuras que se agazapan en cualquier rincón del cuarto o de la casa. Figuras que solo vemos por un instante. Cosas oscuras que pasan veloces, y que muchas veces solo percibimos con el rabillo del ojo. Sombras Aparentemente, el fenómeno ha acompañado a los humanos durante siglos, y durante años. Estas sombras se han estudiado, y muchos han tratado de entender estas apariciones. Estas apariciones a las que se le ha dado el nombre de gente de las sombras, o seres sombra. Apariciones, que para muchos son reales y tenebrosas. Los estudiosos, definen a las sombras como seres inteligentes. Seres que no son ni materiales ni espirituales. Seres intermedios. Desde tiempo antiguo, se considera que estas presencias son maléficas. En el Corán, por ejemplo, el libro sagrado de los musulmanes, se les define como seres inteligentes oscuros. En el libro de Urantia, también y por ejemplo, se les interpreta como seres singulares. Seres que existen en un nivel de vida que media entre los mortales y las órdenes angélicas. Por tanto, se llaman seres intermedios. Y de la sombra, finalmente podemos agregar, que unos las ven y otros no. Y en nuestro mundo humano, los testimonios de esas presencias abundan. Las sombras. Tal vez sigamos hablando de ese tema y trayendo otros casos a estos cuentos de la noche. Bueno, y vamos ahora con el tema. Con el tema de la novelita. El novelón mexicano como me escribió alguien. Marianela. Cosas se comienzan a descubrir. Marianela Díaz Final del episodio anterior Marianela se acercó a su mamá y le dijo Mamá, ¿a esta empresa se metió el diablo? Estamos en problemas, muy serios problemas. Doña Fanny miró a su hija, ya sintiendo con la cabeza como si entendiera lo que estaba pasando, le dijo Le dijo apesadumbrada Sí, mija. Se metió el diablo. Eran las 11 de la mañana del segundo día, después de vacaciones en Cancún. Continuemos. Bogotá. Oficina de la presidencia de la empresa petrolera. En una rápida investigación, el presidente descubre que seis de sus empleados, seis empleados de la importantísima empresa están involucrados en la millonaria estafa con los terrenos petroleros de los llanos orientales. Los empleados son cercanos a la información privilegiada de la riqueza en esos terrenos. El operativo judicial y policial comienza. Fuera de Don Israel, los abogados de la empresa y cuatro investigadores de la compañía y el mismo presidente, nadie sabe, nadie sospecha de los hallazgos. En su oficina, en Medellín, Marianela y Fanny, la mamá, se sientan derrotadas frente a la mesa de la sala de juntas. Mientras tanto, Oscar, el enfermero venido a Genio de los Números, con la ayuda de Grajales, el contador arrepentido, revisan la última caja sacada de la oficina de Rodríguez. Y luego, afanados, se acercan a Marianela. Acaban de descubrir que las serpientes son las dueñas de las empresas distribuidoras que surten de materia prima a la empresa. En ese momento, Emilio, todo baboseado por la Jimena Botero, llega a la sala de juntas. Y Salma la Bella, sonriente, empuja la silla de ruedas. Al ser informado del último descubrimiento, Emilio comprende por qué la Botero preguntaba tanto por el pago a las distribuidoras. Después de enterado, Marianela y Fanny le cuentan a todos, incluida Doña Amparo, que el jefe, el diablo, es el abogado Barrigón Varela. Y que Fanny, la mamá de Marianela, lo descubrió porque ninguno de los papeles que él pidió para demandar a las serpientes servían como pruebas judiciales. Eran papeles sin valor. En ese momento, el barrigón diabólico no sabía que Doña Fanny, la mamá de Marianela, era abogada experta en asuntos legales. En realidad, la única que lo sabía era Marianela. Al escuchar las noticias, todos quedaron como derrotados. El barrigón no solo quería los terrenos de los llanos, sino que con el dinero de la misma empresa, el de las distribuidoras y las navieras, había pagado la corrupción para vender los terrenos de los llanos a la petrolera. Todos los presentes en la sala de juntas, quedaron cabizbajos. La ruina, la ruina, la pérdida, parecía total. Restaurante conocido de Medellín, donde las serpientes, Rodríguez y el diablo se reunieron para ultimar detalles. Sentos y opíparos almuerzos se sirven, y con ellos, abundante licor. Todos sonríen y celebran. Mañana es el gran día, mañana se firman, decían levantando las copas. Labutero llega retrasada al almuerzo, y lo hace burlándose de Emilio Parapléjico. Todos ríen triunfantes. Al final, el diablo Barregón les dice a todos, que él, Rodríguez y la Jimenita, viajarán esa misma tarde a la capital, para asistir en la mañana siguiente, a la firma, a la venta del terreno millonario en los llanos orientales. El terreno, de cuyas ganancias, todos serán propietarios. La Jimena Butero, besuqueaba Rodríguez. Dos de la tarde en la sala de juntas. Nadie almuerza. El abatimiento es total. En eso, el teléfono auxiliar, activado por la secretaria Amparito, para que direccionara las llamadas a la sala de juntas, suena. Amparo contesta. Es Don Israel, el dueño y papá de Marianela y Emilio. Y luego, por pedido de él, coloca el altavoz. Todos escuchan. Don Israel no da muchos detalles, pero ordena que Marianela y Emilio, con quienes sean necesarios, se desplacen de inmediato a la capital, que aborden un avión propiedad de la petrolera, que el presidente de la misma compañía ha puesto a su disposición. Y después, finaliza diciendo que nadie debe enterarse del viaje. Que Amparo y quien decidan, se queden distrayendo a quien pregunte. Agrega que el avión los recoge ya. Mariamela le dice a Don Israel. Papá, ya sabemos quién es el malo. Del otro lado de la línea, Don Israel sonríe y agrega. Yo también, hija. Yo también. Vengan, vénganse rápido. Y ojo, que nadie los vea en el aeropuerto. Al colgar, Mariamela mira a Grajales. Y como aún no le tiene confianza, lo incluye en el viaje. Y no lo deja ni siquiera llamar a su esposa. Con la ayuda de Fanny Abogada, de inmediato arreglan los papeles que van a llevar a la capital. Mariamela, Emilio, Oscar Enfermero, Grajales Arrepentido y Fanny Abogada viajan. Amparito y Salma quedan encargadas. Seis de la tarde del segundo día después de vacaciones en Cancún. El Diablo Varela, Rodríguez y Jimenita Botero, felices y riendo, llegan al aeropuerto. Luego, abordan un avión con rumbo hacia su posible, oscuro y tal vez nefasto destino. ¿Será que sí? Esta novelita continuará. La encerrona, ¿será que al Diablo Barrigón lo van a encerrar? ¿Será que se va a descubrir todo? ¿La meterán a la cárcel? ¿Y la Jimenita Botero, será que se rasca la cola? Esperemos a ver en los próximos cuentos de la noche. De verdad, muy amables por su atención, muy gentiles por acompañarnos. Familia turista, muy amable con nosotros por la manera y la forma como nos tratan. Pronto parece que va a haber cuentos de la noche presenciales. Viviana los está preparando, donde nos vamos a reunir con todas las seguridades para hablar un poco del mundo de los misterios. Muy gentiles, muy amables. ¡Feliz resto de noche! ¡Feliz resto de noche! ¡Feliz resto de noche!